No sé por dónde comenzar para explicar cuando sentí el amor Puede ser cuando te di el primer paso que di junto a ti O tu llamada de hoy Me haces sentir tan importante si un día no estás hoy a extrañarte Y en pocas palabras iré sin igual hablar Es que la parte buena de mí sin duda la descubrí por ti Me enseñaste amor y del bueno y la verdad Aprendí de ti a perdonar Y quisiera nunca despertar Si nadie la vida teme más Quiero le agradezco a Dios que aún estés Que tus ojos aún me puedan ver Y no hace falta mencionar Que hablo de ti mamá Gracias mamá Porque me diste la vida Y me entregaste tu amor Eres inigualable Te amo Es que la parte buena de mí sin duda la descubrí por ti Te enseñaste amor y del bueno y la verdad Aprendí de ti a perdonar Y quisiera nunca despertar Sin duda de la vida te me vas Quiero le agradezco a Dios que aún estés Que tus ojos aún me puedan ver Y no hace falta mencionar Que hablo de ti mamá Oh 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 Gracias.